a mí me han llegado vayan ya vi déjame llamar a la yari para que me ayude que ustedes tienen un poquito afectado de la garganta hoy yari ella está lejos ayudarme que sabe que hoy estoy un poquito afectado cuantos mensajes me han mandado oigan como yo le estoy haciendo las el hashtag para poder encontrar todo lo que me ama yo lo estoy subiendo a mi instagram despacio para que si los demás que me siguen puedan comentar y ayudarle y comenten ahí debajo cúrense y respóndanle a esa persona utilicen el hashtag luigni quejas de san valentín primero mi nombre luigni todo pegado en hashtag quejas de san valentín yo he subido varias de lo que me ha enviado la gente voy a leer las que yo he subido las voy a leer yarixa te veo muerta de risa a ti te veo bien te veo te veo muy activa en instagram me la pueden enviar a mi cuenta personal el rey de las tardes l u i n n y griega cor porán el rey de las tardes l u n n u i n n y griega pongo el rey de la tarde que hasta yo me confundo escuchen esta oigan la que me enviaron en privado atención las que luigni quejas de san valentín oigan esta luigni ese pi entra al instagram para que vea que fue lo que ella puso luigni ese pi tiene días diciéndome que no tiene dinero y yo le estoy llegando a que no me va a comprar nada y hoy por lo menos en vez de mandarme un mensaje bonito me dice feliz día del comercio no hay money hijo de la pi botado y seco por loco ay entra al instagram yarixa para que leas otras de las que me han mandado oye el otro me voy con el otro espérate espere que te veo lenta no 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 ah ok te esta curando mi regalo no estaba sirviendo una historia contigo que ah ah atiendeme ahí yarixa lee la proxima atención ah esta frisado ok vamos a irla leyendo oigan este pana lo que me manda coño luigni las mujeres si son eso fue lo que el puso pero no pero dame que no tiene gusto las mujeres si son inconformes primero di que un peluche que vale 1800 viene peluche luego un jodio maquillaje y luego sequilla porque le regalé un hair a una amiga y estamos en pleito tu sabes lo que no pero yarixa ustedes se pasan ustedes pero venga estoy hablando de ustedes en el sentido de las mujeres el muchacho compra un peluche de 1800 pesos busca un maquillaje que debe valer su más de mil si es de los regulares mira la yarixa mil y depende porque hay maquillaje que valen más que la cara de ella no 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 tu te contrapinta el labio de 100 pesos no maquillaje bueno maquillaje es un kit completo vaina mota no tu te vas a la duarte no el no ese flow de quejadera no de duarte ese muchacho tiene ahí mínimo que sabes tu mínimo invertido 1500 pesos 2500 pesos bueno sin pasaje puede ser más como él se lo llevó a ella claro ay que lindo y ella ella se está quejando porque le regaló un gesto a una amiga ya pero es verdad que ustedes se pasan déjame abrir el teléfono esto lo vamos a hacer esta charla se va a hacer en instagram y en el teléfono gracias manito 809 566 1045 ayúdenme este infeliz diache ay Dios ay ve buscando el otro para que lo lea 809-566 1045 luigni quejas de san valentín sin dar nombre no yo lo estoy censurando me lo pueden enviar yo lo censuro ah bueno el que llame no de su nombre el que llame buenas todo bien brother se están quejando la gente de san valentín mi hermanito yo le voy a decir algo dale usted se enamora de una tipa usted gata para lo que usted no tiene porque usted no le puede dar un buen regalo que valga la pena porque ella se lo merece mi hermanito ella no es su vida hay gente no puede decir su nombre pero también llamen para quejarse buenas buenas a quejarme que voy dale 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 que te han hecho oye Luis dime hermano te voy a decir nada porque yo lo que me quedo ahorita no no dime 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 no me emociones y me dejes con el gusto dime ay 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 déjale el metal que te hablo voy a dar nombre a bueno dale Alex oye yo he comprado un celular de 5500 pesos ay dios de cuanto 5500 pesos el que espérate una voz que no le sirve queja de San Valentín hello que lo que todo bien desde nada dime no den su nombre para que puedan hablar bien queja de San Valentín oh pero mi hija el otro día me da el número como para y hoy me dice que le dé el regalo que le dé que que le dé su regalo y me dé el número el otro día mi hija estaba perdida y ahora apareció oh tú sabes gánatela asúmela esa mujer vale más de 800 déjame ver ve leyendo buscando una este me dio risa tengo que irlo publicando tú sabes cuando tú has visto que a un tigre de Cristo Rey se le regala flores en San Valentín ella le mandó una flor al pana ay que lindo esa se burló no pero está lindo claro mire este no lo he publicado Luisny a mi me dijeron donde está mi regalo y al fin y al cabo quedamos en que íbamos a salir ahora después que íbamos a salir todo que yo lo tenía planeado la tipa dice que va a salir con un amigo diablo me pasó por palomo Luisny pero palomo el puso eso aquí mira saludos la novia mía la macos si cree que le volveré eso te lo leíste espérate no yo no leí ese seguro si cree que le voy a volver a regalar paso la semana entera maquinando los regalos que le voy a llevar y cuando se los llevo esta mañana con lo que me salta es ay mi amor no debiste ponerte a eso pero está bien gracias para ti no hay ajá 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 no debí ponerse pero los coge los coge yo yo lo llevo imagínate hello hello lo que Luisny todo bien quejas de san valentín Luisny lo grande dime te dan el whatsapp tú le hablas nada más te dejan en visto y de hoy para acá tú ves que sé hola donde tú estás como te vas que lo que donde estás no hay nada cómo te sientes cómo te sientes y hablándote y buscándote el lado pero ven a Carlos y no te vueles a pedo nada más no no tú sabes quería saber de ti hoy precisamente pero hoy nada más hoy abusador voy a seguir estoy subiendo más el rey de las tardes en instagram tú deberías ayudarme a subir al tuyo también déjame mandarle una payolita porque me dijo que te esté escuchando a ti ¿quién? pero ahora que estoy aquí es Rainieri Vásquez Rainieri Vásquez ¿quién es Rainieri? tú lo has saludado por el deves me preocupa ¿cómo que te preocupa? tú es un hombre casado y con hijos no porque tú no y a mí ¿qué me importa? ¿qué tú querés decir? ah ¿ese fue el que lo encontró algún día? no no ese es otro ya hello buenas hello luigny dime tu queja de san valentín el hashtag luigny quejas de san valentín dime bueno uno lo primero es yo regalé ¿verdad? bien bien por ti eso es un hombre que ama a su pareja yo regalé ajá ¿usted puede creer que a mí no me dieron ni un solo regalo? pero tú no sabes no se ha ido el día no se ha ido el día no se ha ido el día dímelo dale mi hermanito yo vengo y compro un celular toda la vaina sí vuelvo en papel de regalo ajá flores chocolate y toda la vaina sí y cuando regalo el regalo la tipa lo abre y hay mi amor para acá y para allá y todas las cosas cariño y ella muy bien contigo tú estás tímido dejando que ella hable ajá ¿qué te dijo? ah no pero espérate pero espérate pero espérate yo estoy creyendo que es un regalo heavy pero ahorita en la noche lo mismo de siempre toda la semana una cosita pero nada nada en voltura como quieres mal ya tú por lo menos te vas a dar no te estés quejando mira la otra que subiste ajá ah Luini las mujeres están muy mal acostumbradas a esperar que los hombres tomemos la decisión claro que debe ser así esa fa oh oh esa fatal me bloqueó desde ayer pero de que la voto la voto y ese odio y desde que la voto la voto déjame leer otro de lo que tengo en privado entren a instagram y comenten porque para eso es que lo estoy subiendo para que ustedes comenten y ahí le den consejos a la persona todo el que me lo envió vaya dándole seguimiento a mi cuenta el rey de las tardes yo no me quiero imaginar la terapia L U I N N Y corporan o pongan el hashtag ahí donde se busca Luini quejas de San Valentín pero si entran a mi instagram es más fácil vela Yarix claro envíame el tuyo en privado para yo publicarlo claro censurando tu tu usuario ok pero bueno ajá no no lo voy a censurar hello hello dímelo bro muchacho tú no sabes lo que me ha pasado ay dios siento dolor y estos tigres yo pensé que era un día de felicidad ay mi madre dime dime muchacho la jeva mía me dijo que quería un teléfono de regalo y le compré un J7 y me costó nueve mil nueve mil pesos entonces cuando yo le dije ¿y dónde está mi regalo con mi hijo? me dijo papi estoy rota vamos a esperar que un amigo mío me mande una bolanda allá afuera ¿cómo fue? y ya cuando yo le pregunté que dónde está el regalo mío ajá vamos a esperar que un amigo mío me mande una remesa para comprárselo tú sabes lo que es